Beneficios de la Coca-Cola. 1. Afloja tornillos. 2. Limpia metales. 3. Devuelve el brillo a las piezas cromadas. 4. Quita las manchas a los inodoros. 5. Elimina manchas en el piso. 6. Elimina los calcinados de las cacerolas. 7. Remueve las tintas. 8. Reemplaza el limpiavidrios. 9. Destapa fregaderos. Gracias por visitar mi canal. No olvides suscribirte.